Por lo que estás contando, yo me gustaría saber tu opinión sobre el procedimiento que está llevando, por ejemplo, Ney Bukele. Es algo que me llama la atención a raíz de lo que estamos hablando. Pues mira, vamos a ver. Primero, la situación que tienen en El Salvador es una situación muy diferente a la que tenemos nosotros. Entonces, pienso que siempre hay que empatizar un poco con la persona de la que vamos a hablar, ¿no? O con el pueblo del que vamos a hablar para poder entender por qué están sucediendo así. Lo cierto es que El Salvador tenía un problema muy grande con el tema de las maras, ¿no? Y era un problema en el que, por ejemplo, se ha materializado en muchos países que realmente estas bandas organizadas están tomando el control del país, ¿no? Para mí la postura que ha hecho Bukele, pues para mí es una postura muy discutible. Porque probablemente, si hablamos de lo que yo considero personalmente, creo que personalmente el hecho de sacar a todos los delincuentes del país, meterlos en una celda y poner esto de modo de ejemplo para evitar que suceda esto en el país, a título particular podría verlo bien, ¿de acuerdo? Pero si nosotros vemos los límites de los derechos fundamentales, a lo mejor la forma en la que se está procediendo tampoco es la forma más adecuada. ¿Por qué? Porque lo que yo no te puedo decir es hasta qué punto se está asegurando un procedimiento penal justo contra esas personas a la hora de poderlas meter dentro de estos centros penitenciarios. Si realmente se estuvieran dando todos los pasos para poderles meter dentro de estos centros penitenciarios, pues considero que la medida, siempre y cuando así lo permita la ley, porque el país lo ha decidido, considero que esa medida no sería excesiva, porque no se les está matando. Lo que está haciendo es retirarles de la sociedad porque se entiende que estas personas, pues a nivel, nunca van a poder tener, a pesar de que se les reeduque, una situación donde puedan vivir en una sociedad normal contigo y conmigo, porque siempre van a atender a este tipo de conductas. ¿Y hasta qué punto tú, por ejemplo, que tendrás más contacto con presos, se vive dentro de privilegios? ¿Hay cárceles que están mejor habilitadas? ¿Hay gente que es capaz de acostumbrarse una vida entera en una cárcel? ¿Cómo lo ves tú? Eso es. Al final, hay muchos tipos de presos y muchos tipos de cárceles, pero los tipos de cárceles es un poco en función... Hay una cosa que hay que comprender. Oye, los centros penitenciarios se van actualizando cada cierto tiempo. Los medios que hay en una prisión van a depender de la actualizada que estés a prisión o de cuándo sea. Entonces es evidente que una cárcel más nueva va a tener mejores condiciones que una vieja. Una que está remodelada hace poco tiempo va a tener mejores condiciones que una vieja. ¿Vale? A su vez, ¿qué sucede? Oye, dentro de un centro penitenciario, los distintos presos se van a tener que interrelacionar con distintos profesionales. Los trabajadores sociales, el departamento jurídico de allí, los vigilantes. Al final, todo esto son personas. Claro, cuando tú trabajas con personas, cada persona es de su padre y de su madre. Entonces, es cierto que tú vas a encontrar siempre mejores testimonios en unos centros que en otros, porque van a guardar mejor relación con el profesional que trabajan, con el trabajador social, con el educador. Es decir, sí que vas a tener mejores condiciones dependiendo del sitio que estés, dependiendo de la estructura que te vayas a encontrar, de la propia prisión, así como de los profesionales con los que te vayas a trabajar dentro o que vayan a trabajar contigo. ¿Y cómo se determina, cómo una prisión puede decidir, pues vamos a hacer una reforma para hacerla más atractiva? A mí al final ahí me pillas. La verdad que no te lo sé decir. Pero sí que es cierto que cuando, mira, cuando a una persona le piden entrar dentro de un centro penitenciario y le piden que entre de forma voluntaria a esa persona y decide el centro. Entonces, esa es una de las primeras preguntas que te suele hacer un particular. Oye, ¿a qué centro penitenciario voy? ¿O me presento en este o en este otro? Claro, tú cuenta con que en Madrid, pues tenemos varios. Cuenta con que te vas a Galicia y tienes varios. En Sevilla también tienes, o sea, es decir, tienes centros penitenciarios prácticamente por toda España. Decidir a cuál vas para iniciar ese inicio de la pena, ¿no? Para iniciar esa pena es una pregunta que es muy habitual en los sujetos que vienen al despacho porque tengan que entrar a cumplir este... Claro, pero es que lo que yo no entiendo es qué beneficio le puede repercutir a una cárcel el decir pues vamos a cambiar la infraestructura para que nuestros presos... Es un convencimiento propio. Es público, ¿no? No es una cuestión tanto de convencimiento, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, hay cárceles, ¿vale? Que lo que van a favorecer es que tú hagas trabajos, que tú... Tu forma de interrelacionarte con otros, la forma que tienes de hacer deporte, de trabajar... Ese tipo de profesionales van a favorecer que si tú has pasado por la cárcel por una situación puntual tú puedas llegar realmente otra vez a readaptarte a la sociedad, ¿vale? Por ejemplo, y sin embargo va a haber otras donde lo que vayan a buscar es directamente que no haya problemas ¿Entiendes? Que van a tener un régimen, pues digamos, más estricto y dirigido a evitar que haya problemas que tú cumplas tu pena y se acabó, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo un chico ahora que me viene prácticamente siendo muy joven y a este chico le pide una entrada en prisión por unos hechos que he cometido con 18 años el chaval ahora tiene 20 años, ¿vale? Y es muy muy joven para entrar O sea, ese chico, cuando nosotros buscamos en qué centro tendría que cumplir en el caso de que no pudiéramos arreglar su situación, en qué centro cumple lo que buscaríamos es un centro donde se pueda favorecer todo lo posible el trabajo con educadores sociales y que tenga un buen educador social o un buen trabajador social ¿Para qué? Para que él pueda estar dentro de un campo donde realmente le favorezca esto Porque te garantizo que ese chico con 18 años, como no entró en una cárcel que vaya dirigida a esto, va a salir siendo más delincuente de lo que es actualmente Porque lo que vas a hacer es parar su vida durante 4 años y rodearlo de personas que tienen penas privativas de libertad por motivos parecidos a los suyos Entonces lo que buscas es que esa persona no salga siendo más delincuente de lo que era Lo que buscas es que realmente pueda tener una función reparadora a esta pena y este chaval salga readaptado a la vida social pudiendo convivir contigo, conmigo o con cualquier otra persona sin ningún tipo de problema ¿Tú crees en la reinserción social total? Vamos a ver Yo creo en la reinserción social, por supuesto que sí ¿Por qué? Porque para ver la vida y el derecho penal hay que saberse poner en los pies de cada uno Y yo he tenido la suerte de vivir en un entorno familiar estable tranquilo y en el que gracias a Dios no he tenido ningún tipo de problema Pero esto no es la realidad Cada persona viene de un contexto muy diferente Yo hablo mucho del tema de los menas Y yo estoy en contra de la inmigración ilegal en los términos o descontrolada como se hace Pero cuando me dicen Oye, todos los menas son delincuentes Bueno, a mí me gustaría ver en qué situación te ves Si con 15 años te dejan Habiéndote tirado por encima de una valla Sin familia, sin padres Siendo las personas que son el ejemplo para ti Unos chavales de 18 años que probablemente sí que sean unos delincuentes Sin nadie que te quiera acoger Sin nadie que quiera defenderte Y sin nadie que te vaya a dar una sola oportunidad Al final tu margen operativo es mucho más pequeño El margen operativo de una persona que ha nacido Porque sus padres viven en las barranquillas O porque sus padres no han tenido nada Es muy diferente al de otro Entonces los valores en los que esa persona crece Son completamente diferentes Creo que darles una segunda oportunidad a esas personas Una vez que han podido ver la realidad Y permitirles volverse a redactar al sistema Creo que es algo muy beneficioso Claro, o sea que dependiendo un poco también del caso O del delito cometido ¿Tú crees en la reinserción o no? Vamos a ver, hay delitos que no tienen reinserción social ¿Por qué? Porque una persona Imagínate un violador ¿Vale? Un violador es un enfermo ¿De acuerdo? Esa persona si tú no le aplicas un correctivo químico Lo va a volver a realizar ¿De acuerdo? Pero Tienes que comprender Que imagínate por ejemplo Un señor Que haya sido constructor toda la vida Que le ha ido muy bien su empresa Y ahora con la última crisis ha ido a pique Y decide para poder sacar a su familia delante Pagar la hipoteca o hacer X Decide mover 10 kilos de cocaína De Galicia a Madrid Y ese tío es la primera vez que se mete En una situación delictiva Ese tío no lo está cometiendo Porque sea un delincuente habitual Lo está haciendo porque quiere solventar su situación económica Y que su familia no se entere Entonces para mí Sobre esa persona El derecho sí tiene una función de reeducación Es ponerle un límite y decirle Oye, esto no lo hagas Porque esa persona no es un delincuente habitual ¿Entiendes? Cuando tú por ejemplo Sales de noche Coges el coche Te emborrachas Atropellas a alguien y lo matas ¿Vale? Tú no eres un delincuente Eres un borracho ¿De acuerdo? Entonces Explicarle a esa persona Cuál es el problema que tiene Sí que puede servir Para que esta persona No se vuelva a ver en este tipo de problema Nosotros Como hablábamos al principio Nos imaginamos el derecho penal Como el típico delincuente Que entra con una antifaz a robar O como el típico asesino Que va con una pistola Y te pega dos tiros Pero esto no pasa Es que delincuente Puede ser tu hijo Que se ha cogido un mal pedo de noche Y ha decidido coger el coche Y al haber cogido el coche La han parado en un control Y ha superado los límites O has tenido una discusión con tu pareja En medio de la calle Os habéis dado cuatro gritos Y consideran que es una situación de maltrato Y de momento te llevan detenido Entonces ¿Para esas personas Tiene sentido la reeducación O la reinserción? Para mí por supuesto que sí Mucho más sentido Que alejarle de la sociedad